Hola, somos Rafael y Miguel, ambos tenemos 18 años y nuestro proyecto consiste en la formación de cristales de hielo en un ambiente de microgravedad. En la actualidad se conocen 15 tipos diferentes de estructuras cristalinas que forman el vapor de agua al solidificarse. La formación de cada estructura depende de dos variables, presión y temperatura, teniendo cada estructura un rango de presión y temperatura definido. Por ejemplo, en la Tierra, debido a sus condiciones atmosféricas, encontramos mayoritariamente solo un tipo de estructura del hielo, el llamado hielo-1, que bajo la mirada del microscopio tiene forma hexagonal, como los siguientes ejemplos. Las 15 estructuras que puede formar el hielo han sido estudiadas en entornos con gravedad, pero ¿formarían las mismas estructuras en un ambiente con microgravedad? Las hipótesis son las siguientes. Suponemos que la formación de las estructuras del agua dependen tanto de la temperatura como de la presión, así como de la gravedad. Así, en un ambiente de microgravedad nos encontramos con distintas temperaturas y presión, por lo que se dará lugar a una nueva estructura para el agua. El método consiste en someter a varias muestras de agua gaseosa a diversas presiones y temperaturas en un ambiente de ingravidez y pasar al desalos sólidos. De esta manera podremos comprobar su estructura y podremos compararla con aquellas muestras obtenidas en situación de gravedad. Nosotros creemos que para formar cada estructura cristalina harán falta diferentes condiciones de temperatura y presión e incluso los cristales pueden adoptar nuevas formas. Muchas gracias y esperemos que os guste la idea.